Hola, en México hay una tradición muy especial para la gente. Se llama posadas. Posadas es el primer evento de la Navidad. Es una tradición religiosa. Durante posadas, las familias activan el viaje de José y María para encontrar un lugar para el bebé Jesús. Al mismo tiempo, las familias cantan canciones de Navidad. Al fin del viaje, hay una fiesta con comida y bebidas tradicionales. Unos ejemplos de comida son tamales y puñuelos. Y para las bebidas, hay ponche de frutas. Además, hay una piñata para los niños y la piñata es un símbolo de destruyendo tentaciones. Entonces, es claro que la celebración de Navidad en México es muy tradicional y religiosa. Pero, en la otra mano, en los Estados Unidos, la Navidad hoy en día es menos tradicional y es más materialista. Por ejemplo, no hay tradiciones como posadas en los Estados Unidos que se enfocan en la religión. Es más sobre los regalos y santa. La mayoría del tiempo, muchos niños hoy en día no saben el significado real de la Navidad. Sin embargo, en México es una parte muy importante de la cultura saber el lado tradicional de las fiestas. Un buen ejemplo de este concepto es la celebración de posadas. En conclusión, fiestas como posadas son símbolos de la importancia de la familia. La mayor parte de la cultura mexicana es la familia. En México, la tradición es crucial y ejemplos de tradición son la religión y la familia. Otras cosas materiales como regalos no tienen significado en la cultura mexicana. Así que, la familia y la religión son elementos culturales que caracterizan el país de México. Un buen ejemplo de esta idea es la tradición de posadas. Gracias.